¿Qué tal gente? Fans de la aviación, espero que estén bien el día de hoy. Soy Fabián TGH y sean bienvenidos a este segmento de TGH News. Hoy martes 20 de septiembre, la noticia de que el pasado sábado 17 de septiembre se realizó uno de los vuelos más largos del mundo. En relación con mi video del 2018 de los vuelos más largos del mundo, este vuelo ya ocupa el cuarto lugar de ese top. Y estoy hablando del vuelo 2 de la aerolínea neozelandesa Air New Zealand, en la que el pasado sábado operó la ruta desde Auckland, Nueva Zelanda hasta el aeropuerto JFK de Nueva York, teniendo una duración de casi 16 horas, con una distancia recta de 14.200 kilómetros, ya es el cuarto vuelo más largo del mundo, aunque la distancia real fue de unos 14.500 kilómetros. Y ya hago una adaptación a mi video del 2018 con respecto al primer puesto, y es que el vuelo de Singapur al aeropuerto JFK de Nueva York ya es el vuelo más largo del mundo, reemplazando al primer puesto, aunque la distancia y la diferencia entre ambas rotas es básicamente mínima, o sea, es muy poca la diferencia. Ya dejando este asunto aparte, continuamos con la noticia. La noche de ayer lunes 19 de septiembre se realizó otra vez el vuelo 2 de el New Zealand, esta vez saliendo desde las 7 de la noche de Auckland y llegando alrededor de las 8 de la noche del mismo día al JFK, con una duración de casi 16 horas. El avión que realizó la ruta es un Boeing 787-9 Dreamliner con capacidad de radio de unos 14.100 kilómetros. A pesar de que la ruta es más larga que el máximo que pueda hacer ese avión, cabe recordar que un vuelo largo se puede hacer incluso con un avión que tiene capacidad para menos, cambiando la configuración e incluso reduciendo el peso. Y este jueves, y según la página en la que hago referencia, Fly Airware, este jueves se realizará otra vez el mismo vuelo. El vuelo de regreso a Auckland es identificado por el vuelo 1 de Air New Zealand, en la que a la grabación de este video, el vuelo 1 de Air New Zealand, más o menos el vuelo de regreso hasta Auckland, se está realizando ahora mismo. En estos momentos se está pasando ya por un cuarto del Pacífico. Bueno gente, espero que les haya gustado este video, denle like si les ha gustado, no olviden comentar, compartir, y lo más importante es suscribirse al canal, y también suscribirse al canal secundario. Como siempre, soy Fabián TGH, y nos vemos en otro video. Hasta luego.